Amor, ve. ¿Alguien está tembrando afuera? ¿Quién será, amor? No sé, no lo alcanzo a ver. ¿Anji? Amor, llegó el código de YouTube. ¿Llegó? ¿Llegó, amor? ¿Sí? ¡Mira! ¡Qué chévere! ¡Mira, mira, mira! ¿Por fin? ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos esperamos y todo? Sí, ¿cuánto tiempo esperando? ¡Ven! ¡Hilú! ¡Chévere! Sí, ahí está la subiposte. Los mandaron a la casa número. Ahí dicen, tocó abrir de acá de arriba, no de abajo. No hay nada. No hay nada. Mira, su pin. Su pin para que tin, para que tin. Falta la otra parte de arriba. Oh, ya, vea. ¡Tararán! ¡Tirirín! ¡Por fin! Mira, ahí también están indicaciones, mira. Tienes que meter ahí en YouTube a su alzance de caunte. Vaya por la payment y verificación entre esa vaina. Y después, piden, te va a llegar el código en tu Gmail. Esa parilla. De billete verde. ¡Código de YouTube! ¡Código tapado y nadie puede ver, solo yo! ¡Ay, solo tú puedes ver!